Joseph Pérez, Camilo Sánchez, Camilo Saludo, Stephanie Sánchez, Marisol, Jennifer Alfaro, Gabriela Pérez, Rocío Pérez, Quinceañera, Quíndale Escobar y Alexander Nicol. Y por supuesto, la quinceañera, Marisol y Natalia Maya Pérez, acompañado por su padre, fuerte el aplauso por favor, y que se escuchen, y acompañarle por supuesto de sus capullitos. Así que así damos inicio a los quinceaños de Natalia Maya Pérez. Parte de Alex Amaya, por supuesto, el papá. Parece que le ayudan a la princesa a poderse sentar. Bueno, en este momento vamos a regresar a lo que es el cambio de zapatillas por parte de Papi. Que eso representa algo bien importante. Ya lo de ser una niña que queda atrás con los zapatos planos. Ahora se le colocarán zapatillas de tacón. Que simboliza lo que es el pasar de ser niña o mujer. En ese momento el papá está regresando lo que es la sal. El cambio de zapatillas. Que siempre. Yo siempre. Pero siempre. Música En estos momentos el que pasa es realizando lo que es el cambio de zapatillas Música Ya colocando las zapatillas de tacón alto Bueno en ese momento acaba de penalizar Ya se hicieron escuchar las noches de las malditas Bueno Música En este momento vamos a presentar lo que es el vals Por parte de las damas de honor y por supuesto la quinceañera Natalie Acompañado de su padre Alex Amaya Música 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 Bueno fuerte un aplauso Que se escuchen esos aplausos que se escuchen Música Y así nos eleita Natalie Con su papá con este hermoso baile Música Música